Bueno, estamos en medio de una estrategia de guerra psicológica muy fuerte contra Cuba desde Estados Unidos, desde el Departamento de Estado, los servicios de inteligencia y, por supuesto, todos estos grupos del anticastrismo, de la contrarrevolución cubana, de Miami y de otros lugares, de todos estos medios digitales que están pagados por la USAID, por la NET, es decir, por el contribuyente de Estados Unidos, es decir, por el gobierno de Estados Unidos, y en esta guerra, o en esta estrategia de guerra psicológica y mediática en las últimas semanas, quieren imponer una matriz y es de que en Cuba existe una crisis política interna. Ese sería un poco el resumen o el concepto que quieren instalar, sobre todo en la opinión pública cubana interna, es decir, existiría una fractura, una pugna dentro de la administración y dentro del gobierno cubano. Leemos dos titulares. Nuevos apagones, veamos cómo mezcla todo, ¿no? La situación de los apagones con la falta de alimentos, con la dimisión, no, con la destitución del ministro de Economía por, se ha dicho, graves errores y todo apunta a que pudiera ser un caso de corrupción, hay una investigación, etc. Nuevos apagones dejan a casi media Cuba sin luz en medio de rumores sobre otra crisis interna. Son titulares que, vamos, mezclan todo el arsenal de la guerra contra Cuba. Cuba vuelve a los tiempos de Ochoa, la purga del ministro de Economía sacude a un país que se muere de hambre. Son titulares que introducen todos los elementos, una situación económica límite, desde luego la situación económica está muy fuerte, pero hablar de hambruna, desde luego, nada que ver. Y, por otro lado, están introduciendo el asunto de que existiría un movimiento dentro de las fuerzas armadas revolucionarias de Cuba. Esto es un clásico en la guerra psicológica, ¿no? Tratar de dividir a las fuerzas. Esto lo intentaron en Venezuela, lo han intentado en los últimos años, pues, en múltiples ocasiones. Siempre, además, siempre con algún colaborador interno. Pero en Cuba yo creo que lo van a tener mucho más complicado. Presunta detención del general Leopoldo Cintra Frías, ex ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Todo lo que se dice sobre cómo ocurrió. Juan Juan Almedio. ¿Qué hay detrás del supuesto arresto de Leopoldo Cintra Frías? Y después de eso, que recorrió estos medios mentirosos, contrarrevolucionarios financiados por Estados Unidos unos días, viene la siguiente, que es... Perfiles asociados al régimen cubano niegan presunto arresto de Cintra Frías. Propaganda oficialista desmiente el arresto. Fuente oficialista desmiente el arresto del exministro de las FARC, Leopoldo Cintra Frías. Portal oficial de la dictadura cubana desmiente el arresto. Y en esta campaña psicológica con el tema, vamos a decir, militar, siempre hay pantuflos y chancleteros de la cibercontrarrevolución, como Yotuel Romero, este elemento inclasificable e incalificable, que hace también su apología del golpismo. Y leemos... Militares cubanos, Yotuel, desde lo más profundo de mi corazón me dirijo a usted, en representación de todos los cubanos que anhelan una Cuba libre sin régimen, donde el pueblo pueda vivir sin el peso agobiante del hambre y la corrupción. En este momento crucial que le pido en nombre de todos los cubanos que anhelan la libertad, que tomen una decisión valiente. El tiempo apremia, la oportunidad de marcar la diferencia está en sus manos. Reflexione y actúe en consecuencia. Esto lo dice Yotuel Romero, quien se ha reunido unas cuantas veces con los servicios del gobierno de Estados Unidos, varios de los servicios dedicados a la destrucción de la institucionalidad cubana, que se ha reunido dos veces ya en la Casa Blanca, es decir, un colaboracionista integral del gobierno de Estados Unidos, colaborador, por tanto, de la guerra o con la guerra, que sufre su propio pueblo, pero que él no la sufre porque él es un acaudalado, es un millonario, tiene su chalet en Miami, su gran casa en Madrid. Este millonario, este millonario, ahora parece que se vuelve un golpista. Bueno, es un elemento execrable. Ha hablado un idiota, un analfabeto y sobre todo un miserable apátrida que sirve vulgarmente y vilmente a los intereses de Estados Unidos contra el país que le vio nacer. Un mal nacido, una persona desnaturalizada totalmente, absorbida mental, psicológica, ideológica y políticamente por el poder político, ideológico, mediático, clasista de los Estados Unidos como potencia imperialista que es. Entonces, de verdad que queda repugna este tipo de gente, de elementos que habla, ¿Quién es Yotuer? Uno se pregunta, ¿Y quién es Yotuer para darle mensaje a las Fuerzas Armadas? Posiblemente no haya estado ninguna movilización militar nunca, no sabe nada, pero sí, este mensaje se une al que semanas atrás dieron, bueno, personas que ocuparon relevantes niveles de dirección en el país. Me viene a la mente, por ejemplo, a la memoria Alcibiades Hidalgo, que fue, bueno, embajador de Cuba en Naciones Unidas, viceprimer ministro de Relaciones Exteriores. Gente que traicionó en su momento. Gente que traicionó, pero totalmente, bueno, que se... Hace muchos años, además. Que se lo invitan a un canal, a esta plataforma del sur de la Florida, el canal 51 creo que es, y hablar de este tema, ¿no? De este tema de la, bueno, de la desfenestración, como dice, del ex ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil. Hay que decir que hay una investigación en curso y no se puede adelantar nada. Ya será publicado, será informado el resultado de todo esto. Pero bueno, lo cierto es que esta gente, el caso de Yotoy es como una rana, que no sé a dónde pasar si salta de una a otro, pero dirigida, ¿por quién? Por el que tiene el criadero de rana, por ejemplo, que es Estados Unidos. Entonces, vemos aquí cómo aprovechan una situación que dice la corrupción para que Cuba sea libre, como si incluso países, y lo estamos viendo día a día, donde no tiene una guerra económica impuesta, donde, bueno, tienen la libertad, eso que llaman libertad, la democracia, que es falso, ¿no? Porque ya Cuba vivió, ante el primero de enero de 1959, les recuerdo, la falsa democracia. País postrado en una situación neocolonial respecto a Estados Unidos. Entonces, esta gente habla de libertad para que Cuba sea libre, que sea, como si la corrupción en los países que no tienen bloqueo, y podemos mencionar varios, para no hablar de, digamos, el mundo a nivel mundial, global. La corrupción está presente. Está presente la corrupción en España, está presente la corrupción en Italia, está presente la corrupción en todo, y no tienen bloqueo, no tienen guerra, no tienen nada. Quiere decir que el tema de Cuba no es producto del sistema como pretenden transmitir a la opinión pública. El sistema comunista, que la corrupción, no, no, no. Hay mucho más, mucho más, y vamos a comparar a Cuba con lo que pasa en varios países de Europa, Asia, en todos lados, es una corrupción, y sobre todo cuando hay mucho dinero y cuando hay, pues, más corrupción. Bueno, la cuestión es que sale este individuo a, efectivamente, es una forma de alentar un golpe de Estado. Bueno, como si le fueran a hacer caso a este chancletero. Pero ¿quién le va a hacer caso a este tipo? Es un tipejo este que es un analfabeto. Entonces, pero están mezclando cosas que posiblemente no tengan nada que ver. El caso del exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, parece más evidente que hay problemas que ha habido, él mismo ha reconocido, bueno, él mismo ha reconocido y eso lo llevó directamente a renunciar a su condición de miembro del Comité Central del Partido y también a su condición de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es decir, que él reconoce eso. Ahora, pero mezclar el caso de, a mí realmente me, José, me indigna porque, bueno, el caso de Polo Sintra, se ha conocido como Polo, Polito, Leopoldo Sintra Fría. Estamos hablando de un héroe de la República de Cuba. Una de las figuras más encumbradas dentro de, con una trayectoria extraordinaria desde la Sierra Maestra, Polo en general fue hasta hace un par de años, hace poco, o sea, ministro de las Fuerzas Armadas, con una trayectoria intachable, como militar, como alto jefe militar, como político, como militante del partido, en fin, un héroe de la República de Cuba. Que venga ahora y lo traten de mezclar a este otro asunto, a mí me parece, una falta total de seriedad informativa. No la tienen, nunca la tienen, porque manipulan y mienten todas estas plataformas, estos asalariados. Hay que esperar el resultado del proceso investigativo que se está llevando a cabo. Pero bueno, ya está la ansiedad. Hay que echarle más leña al fuego. Este es el momento. Esta es la hora. Mira, ya, y cuidado que no agreguen a algún otro más. No, no. Hasta que no salga una nota oficial, una información oficial, que una nota oficial, una comunicación, una información, no la dan nunca ninguno de estos asalariados, ninguna de estas plataformas, ninguno de estos mercenarios, ninguna de estas ranas y putrefactas van a dar ninguna información veraz de lo que está ocurriendo en Cuba. Ni mucho menos este, que es una vergüenza, este Juan Juan Almeida, bueno, ha vivido y sigue viviendo desde que fue hijo de una de las figuras más grandes de la Revolución Cubana. Pero no es el único hijo. No es el único hijo. Uno de los hijos del comandante de la Revolución. Bueno, salió rana, nunca mejor dicho. Exactamente. El comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, en paz descanse, una de las figuras más grandes y más queridas por el pueblo cubano. Bueno, un mal hijo. Un mal nacido. Un excremento. Un excremento que habla, tiene su canal, habla siempre contra la Revolución, basado en que conoció, bueno, siendo hijo exactamente, dinerito por detrás. Que conoció, bueno, estuvo ahí, en casa del compañero general de ejército, Raúl Castro. O sea, él se vale de eso, de eso para vivir. Así que no hay mayor indignidad en una persona.